eh chicos hermanita hermanita oye oye epic por qué estás vestido como una más una más mora que ya para para mejor acompañarme abrir mi regalo de navidad así que papá me compró algo a mí muy importante estamos en febrero que dices que dices nunca me llegó mi regalo vamos a ver qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa eso eso no deja de ver qué le pasa mucho pero el perro del perro está vestido de santa que te pasa respeto un poco el perro el perro el perro el perro sabes que me hizo acordar no hay un perro está hackeado ese cuarto está hackeado entré y se vio todo es el cuarto está hackeado qué hacen qué hacen cuál hackeado no 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 vete tú cochino asqueroso no puedo dar una vuelta más ya va hasta cochina qué te pasa perdón tuve ganas de vomitar ya estoy no está el perro acá atrás atrás del sillón atrás del sillón perrito pedito acá está el pedito pedito eso eso qué haces con la tableta estoy pidiendo cosas ay no quedas a pedir una vez en vuestra una eso eso es eso mi perro mi perro estás que se posea cada rato eh ¿de verdad? ¿de verdad? a ver voy 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 no me sancho mora 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 escúchame escúchame estoy muy cansado necesito un poquito de agüita me invitas ¿quieres agua? toma 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 ¿qué tiene? ay 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 pero abre la boca pero abre la boca para que te comas eso ¿como? no que asco jajaja jajaja venga 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 mora me puedes dar un poco de agua por favor aquí abajo hay agua come esta aquí dame agüita dame agüita hermanita por favor aquí hay agua come no el perro se la va a comer ahí está tómala acá agüita 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 ah 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 ahí está jajaja la fruta venga que hay fruta la fruta también te ayuda jajaja acá acá epi ¿qué pasó mi amor? no eh aquí 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 acá hay frutita frutita pero ¿dónde está haciendo? ella pero se dan cuenta que mi perro es muy rápido alguien quiere hacer una carrera o algo no no queremos hacer nada espera yo estoy cansado yo si quiero hacer una carrera con ¿sabes? con otro perro con otro perro ¿saben qué va a pasar? yo voy a hacer una carrera contra el carro ¿saben qué va a pasar? él me va a pasar chicos ya tengo el el gatito y ustedes tienen el perro pero yo no tengo nada yo quiero ahora acá hay un gato mira agarra este me lo como me lo como es verdad un gatito siiii mira vamos escúcheme yo también quiero seguir con ustedes un perrito un perrito el gato el gato el gato el gato el gato no acá está acá está atrapalo atrapalo gatito acá está acá está ¿saben de qué es momento? de qué nada nada se va el gato se va el gato atrapa el gato el gato está muy bugueado no importa agárralo no más no tengo fuerzas para nada lo siento hermana me voy a echar a dormir no puede ser voy a pedir un gato espérense voy a pedir un gato 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 ahí está ya está llegando el gato se puede pedir gato si 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 afuera ahí llega pero tienes que adoptar no tienes que comprar no ahí llega de adopción mira mira cuántos gatos mira atrapa uno atrapa uno pero por qué hay popó en toda la puerta perdón por el perro atrapa acá uno oye mora y la podora dónde está acá acá ahí agárralo eso eso va chicos que que hiciste epic yo quiero la podadora yo no quiero el perro tonto vamos a hacer una carrera de perros y gatos vamos a hacer una... mira el epic epic puede venir acá qué no ven que estamos a punto de hacer la máxima carrera del mundo con perros y gatos miau 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 oye oye apúrate voy voy chicos voy vamos a dar un par de vueltitas a presión de... Voy, pero que me diga morita por favor, si no, no voy No Por favor, dilo, dilo, dilo No, no voy a ir, no voy a ir Aquí vamos a dar 5 minutos más Hola, hola, hola Mira, mira como salto mi gato Mira, me salto que el tuyo Eso El gatito volatúr El gatito volatúr El gatito volatúr Soy el gato con botas No, no, no eres Escúchame, venga, venga, vamos a hacer una carrera De aquí, venga, de aquí Hasta el máximo de allá Al fondo, venga pa' acá Ok, ok, vamos Ok, 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 ok ¿Y qué gana el que gana? Gana, supremacía Ah, ok Ok No sé qué ver, pero pongo Ey, 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 póngase al lado mío Ok, el que pierdes lo tiramos a la pista Ok Bueno, pero póngase al lado mío Pero póngase al lado mío 3, 2, 1 ¡Uy, cona! No, 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 tres patas, no Yo no quiero la pista Yo no quiero la pista Perdón, Erick, perdón Me está como Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate A la pista, Erick No, no, no Hermanita, por favor Erick, Erick, a la pista A la pista Quédate ahí, en el medio Ah, no, hermanita En el medio, Erick, viene Ay, 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 ay Atropellador Quédate, sigue quedándote ahí Sigue quedándote ahí Eso doñó mucho, hermanita Eso doñó mucho No, pero Ese le cayó a André Mira dónde se fue Pero por qué Pero si la pista era Erick No, André No sé, no sé qué pasó ahí No sé qué pasó ahí, la verdad Pero mira esto, mira esto, mira esto Ya quedó, ¿eh? Hermanita, ¿puedes acabar con mi sufrimiento, por favor? Cuando, cuando termine el tuyo Y agarra tu cuerpo Lo, te, lo, te tengo Mira, ahí está Ay, dime que queda Dime que termino tu sufrimiento Termina con mi sufrimiento, por favor Pero sigues vivo Digo vivo, che A ver, metete a la pista Metete a la pista A ver Ay, 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 ay Ahí viene un carro, ahí viene un carro Pero, pero, puto No me choca, ahí no me choca Pero, puto, ahí en el carro Pero aquí hay un carro Eres muy lento, eres muy lento ¿Qué pasó? ¿Sigues vivo? Sigue vivo, sigue vivo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Kenny? ¿Kenny sos vos? ¿Kenny? No puede ser Si Kenny soy Kenny No puede ser No, nadie tiene esa relación ¡No, ya se me haría! ¡Ey, ey! ¿Ya te moriste? ¿A qué? ¿A qué? No sé, pero a Kenny no se mor... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, chicos Hicimos la carrera de perros y gatitos ¡Sin escuchar nadie! ¡Sin gato, sin gato!